¿Cómo crees que te puedo olvidar si tú eres parte mía? ¿Cómo crees que lo pueda lograr si eres la vida mía? ¿Cómo crees que eres parte de mí como es del mar la brisa? ¿Cómo crees que yo pueda vivir sin escuchar tu risa? ¿Cómo crees que te puedo olvidar si sabes que te quiero? Que si tú me llegas a faltar te juro que me muero ¿Cómo crees que eres parte de mí como es del mar la brisa? ¿Cómo crees que yo pueda vivir sin escuchar tu risa? ¿Cómo crees que pueda yo vivir si tú no estás conmigo? Porque tú eres mi vida mía? ¿Cómo crees que tú eres parte de mí como es del mar la brisa? ¿Cómo crees que yo pueda vivir sin escuchar tu risa? ¿Cómo crees que yo pueda olvidar si sabes que te quiero? ¿Cómo crees que tú no estás conmigo? ¿Cómo crees que tú me llegas a faltar te juro que me muero? ¿Cómo crees que tú no estás conmigo? ¿Cómo crees que tú eres parte de mí como es del mar la brisa? ¿Cómo crees que yo pueda vivir sin escuchar tu risa? Ah, 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 ah